China impulsará el consumo de información en Internet, según una directriz publicada por el Consejo de Estado. El consumo de información incluye servicios basados en Internet y productos como el comercio electrónico y servicios educativos y médicos online. El gobierno fomentará el incremento de la oferta de productos inteligentes que pueden facilitar el consumo de la información. También expandirá la cobertura de Internet en áreas rurales para permitir que más gente pueda comprar Internet. Mientras tanto, las autoridades adoptarán una supervisión tolerante y prudente sobre las firmas que operan en este mercado y se centrará en la protección de la privalidad y los derechos de propiedad intelectual. El Consejo de Estado espera que el consumo de productos y servicios de información electrónica aumenta a una tasa anual del 11% hasta llegar a los 6 billones de yuanes para 2020.